Yo estoy convencido, pero convencido, que un gran por ciento, yo digo que 65 por ciento de los católicos que van a misa el domingo no saben lo que es una misa. Si lo supiéramos, actuaríamos de otra manera. Me decía un amigo mío, luterano, en Los Ángeles, California, yo había ido a un congreso y un sacerdote me pidió que le celebrara la misa de siete de la noche, yo no tenía nada ese sábado por la noche. Me dice, mira Willy, me siento muy mal, tengo una gripe muy mala, tú estás aquí, tú me podías celebrar la misa. Digo, sí, fulano, con mucho gusto, una iglesia muy grande. Yo tragué en seco muchas veces, porque aquello era la gente llegando tarde, niños correteando por los pasillos, pero yo calladito porque en casa ajena, que además se le iba a hacer el favor, se lo tenía que hacer bien. En esa noche, un gran amigo mío que es pastor luterano, inglés, él es inglés, habla muy bien el español, me había pedido que fuera a comer con su esposa, somos muy amigos. Le digo, bueno, nos vemos después de la misa. Yo no sabía que él estaba en la misa. Cuando terminamos, nos montamos en el coche y demás, y me dice, Willy, ¿tú me puedes explicar esto que ustedes creen, de esto de la presencia real en la Eucaristía? Le digo, fulano, tú sabes muy bien, tú eres un teólogo de la iglesia luterana, tú sabes muy bien, dice, no, 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 pero yo quiero que tú me lo digas, porque a lo mejor yo estoy confundido. Digo, bueno, nosotros creemos que después de las palabras consacratorias, se lleva a cabo la transustanciación, y ya no es pan, sino el cuerpo, el pan y el vino son cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y así me miren, me dice, ¿cómo lo disimulan? Digo, ¿cómo que lo disimulan? Me dice, yo estaba ahí atrás. Lo que yo he visto, yo no los entiendo a ustedes. Yo los he visto comiendo chicle, a punta flora, los he visto texteando, los he visto leyendo esos periódicos que ustedes venden en sus diócesis, los he visto llegando tarde, los he visto que comulgan y vienen y se ponen a hablar con la gente, los he visto que cuando van a comulgar vienen como si fueran políticos, dando de la mano a todo el mundo y saludando a medio mundo, y es así el padre dice, si yo creyese eso que ustedes dicen que ustedes creen, aguántense ahora porque este es un protestante, yo iría de rodillas a comulgar. ¿Saben lo que significa eso, no? Que él vendría por el piso así. Y después que yo comulgara, a mí no me podría hablar nadie por los próximos 15 minutos porque si está vivo y está en mí, yo no puedo hablar con nadie sino con él. Yo no, ¿qué le digo? Señora, ¿qué le digo? Entonces así me viene y dice, pero sigan como van que me están llenando mi iglesia. Claro, el protestantismo en América Latina tiene nombre, católicos y satisfechos con la iglesia católica. Nosotros hemos creado eso porque si en cada iglesia católica todos los domingos, aparte de los días entre semana, se celebrara la fe en Jesucristo resucitado, presente en la Eucaristía, no habría protestantismo en América Latina. Sí, no habría protestantismo. Gracias.